¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que muy bien. Mirad, en el vídeo de hoy vamos a aprender a leer la pared lateral cuando me juegan desde la diagonal, en este caso vamos a estar en la diagonal de ventaja, y me están atacando de volea, para que veamos la diferencia de cuando me atacan de volea de derecha a cuando me atacan de volea de revés. Voy a hacer unos ejemplos muy rápidos, aunque luego lo veremos un poquito más detalladamente. Pero si me atacan de volea de derecha, fijaros como la pelota tiende un poco, depende si pega muy alante o como esa, que pega un poco más atrás, fijaros como tiene cierta separación contra el cristal. Si pega muy alante, sale un poquito más hacia el jugador, pero no mucho, ahora veréis la diferencia con la volea de revés, y si pega un poquito más de la línea hacia la separación de los cristales, ahí se va un poquito más a la pared de fondo. Luego veremos estando allí cómo es la movilidad, pero de momento quería que vierais unos ejemplos para que vierais cómo es la salida de la bola. Si ahora lo hago de volea de revés, voy a sacar el carro del plano, la idea es que veáis cómo, si pega más atrás, se va más a la pared de fondo, pero si pega muy alante, fijaros cómo sale más hacia el jugador. Pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando me jueguen las voleas desde la diagonal, que cuanto más me hagan la volea en el campo de mi compañero, siendo diestro, más va a patinar en la pared lateral y se va a ir a la pared de fondo, y cuanto más me hagan de volea de revés o con más ángulo, más abrirá la pelota y se irá más hacia el jugador que está defendiendo. De todas formas, ahora nos vamos allí y vamos a trabajarlo allí. Fijaros con lo que estábamos hablando antes, si el jugador me está atacando de volea de derecha y pega en este sector, de donde empieza el cristal a la línea, normalmente esa es una bola, primero, no me voy a tener que venir hacia el centro, porque se va a ir un poquito hacia el fondo, como decía antes, pero tampoco me voy a tener que pegar mucho a la pared lateral, porque entonces la pelota rebotará y se me cruzará, se me quedará demasiado delante del cuerpo, o se me irá hacia mi derecha. Entonces, la manera de leer esa pelota es, paso atrás y meto un par de pasos hacia la esquina, aquí, pero ya está, no hago nada más. No me pego a la lateral ni me separo hacia el centro del campo, ni tampoco es necesario que me vaya a la pared de fondo. Con esta distancia, más o menos, tendría el impacto de la pelota que acabamos de lanzar. Si la bola pega de la línea a la separación del cristal, esa bola directamente se va mucho más a la pared de fondo, porque como hemos visto, estoy hablando de las voleas de derecha, como hemos visto, la bola hace así y se va hacia esta zona, ¿vale? Con lo cual, lo que tengo que hacer de nuevo es, paso atrás, meterme más hacia el rincón, y ahí sí que ya, al irme hacia el rincón, me pego a la pared lateral y consigo que cuando la pelota toque al cristal, me quede delante, que es de lo que se trata, de que no se me quede la pelota aquí, que aquí no voy a poder sacarla, sino que yo pueda estar un poquito más detrás de la pelota. Cuando he hecho las voleas de revés, esas sí que son diferentes, porque con el ángulo que trae, sí que pegan el cristal, volviendo otra vez a esa zona de la línea al cristal, a donde empieza el cristal, sí que es una bola que viene más hacia mí. Entonces, de nuevo, es una bola que tengo que dar un paso hacia atrás para no meterme encima de la pelota y no chocarme con ella, y prácticamente desde aquí ya podría tener la distancia necesaria para poder hacer el golpe. Si la misma bola, que viene de volea de revés, pega en esta segunda parte, ahí sí que me tengo que ir un poquito más hacia atrás, pero más a la pared de fondo. Ya no es necesario que me vaya hacia el ángulo. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Os lo repito, si es volea de derecha y pega ahí alante, prácticamente un paso pequeñito a la esquina y ya estoy en el sitio. Si pega más atrás, más pasos hacia la esquina y me hace pegarme a fondo, pero sobre todo a la lateral, para que cuando la pelota roce en la pared lateral yo esté colocado. Volea de revés, ahí al principio, saco un pie hacia afuera y prácticamente ya es ajustarme para que me quede la bola delante y si la bola pega un poco más atrás, me voy hacia la esquina, pero más hacia la pared de fondo que hacia la pared lateral, para que con el ángulo que trae la bola, que viene hacia mí, aquí más o menos, aproximadamente, pueda devolver la pelota. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta cuando juegan en diagonal. ¿Vale? Así que espero que os sirva y que podáis poner en práctica este tipo de bola, porque estoy preparando otro vídeo, por eso lo he querido hacer tan corto, cuando nos atacan desde el paralelo, porque las salidas de las pelotas, los rebotes y demás son diferentes y sobre todo, el vídeo va sobre las dobles paredes, cómo defender la doble pared cuando viene en diagonal y cómo defender la doble pared cuando viene en paralelo, para que veáis las diferencias, porque la doble pared cuando viene en paralelo y nos juegan hacia este sector, no sé, es muy complicado. Yo os explicaré por qué, así que atentos a ese vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado, que haya sido algo más o menos rápido y demás, y que haya quedado relativamente claro cómo leer las paredes laterales si me juegan desde la diagonal con volea derecha y volea de revés. Chao.